Voy a quedarme llorando sola, amiga pausa. Entramos en una nueva hora en Radio P 101.3 y ya tengo a Jorge Sid conmigo acá en el estudio. Así que, un gusto. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daf? Buen día a vos, a toda la audiencia. Contento de estar por primera vez en tu radio. Muy bonita. Te felicito. Muchas gracias. Y con Alejandro. Y con Alejandro, claro. Claro. Bueno, con toda la expectativa, con la presentación de tu nuevo disco, contame eso. Sí, estamos muy contentos, ansiosos, no nerviosos, pero sí muy ansiosos de dar a luz, ya está dado a luz, de presentar a este niño llamado Amame, se llama así la producción, mostrarlo a todo el mundo, a todos los que quieran escuchar esta música de acá de Comodoro. Contanos un poco de tu historia. ¿Vos sos de acá, de Comodoro? Sí, nacido, criado acá. Empecé a cantar y a tocar la guitarra a los ocho años. Bueno, después recorriendo peñas, festivales, en el año por ahí 96. Fui parte de un grupo que estuvo en Chile cuatro años, el Grupo Estrella, haciendo música tropical. Allá estuvimos participación en la Teletón, tuvimos un sello importante, disco de oro, sacamos con este grupo. Tuve la posibilidad de trabajar con algunos artistas importantes como Magalia Acevedo, Américo, escribí y produje para ellos. Ah, mirá. Junto al gran Leo Núñez, que es el trompetista y dueño del Grupo Los Galos. Ajá. Bueno, en el año 2002 me volví y ahí fue donde empecé a cantar a dúo con Fabi, con mi hermano. Con tu hermano. Que íbamos al Cuenta Conmigo. Sí. Y ahí fue donde te conocí. Uh, hace muchos años. Muchísimo. Allá por el dos mil y algo. Sí, lo digamos exactamente. Como veinte años. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Y ahora con todo lo nuevo, ¿no? Esto de reinventarse también. Sí, yo creo que como que me regeneré porque venía cantando, más allá que en Comodoro es difícil vivir de la música, uno trata de sobrevivir, a mí me ha ido muy bien, gracias a Dios, pero cantando de todo, cantando de todos los estilos, en todos los lugares. Haciendo covers. Siempre haciendo covers. Sí, y algunos que había grabado en Chile en alguna época, por ahí los tenía en repertorio. Pero este año, que fue tan desastroso para la humanidad, yo no me puedo quejar, soy muy creyente en Dios, soy un hijo de Dios y yo creo que en esta época difícil Dios me ha bendecido con permitirme armar una producción tan importante para mí porque pude incorporar de las diez canciones, nueve canciones mías de mi autoría. Y una que la hice a mi estilo, a un estilo nuevo que creé, de Sergio Dennis. Es esta, que acá la tenemos justamente porque dije, vamos a ver de qué se trata este tributo a un grande de la música, ¿no? Aunque sea un instante. Y esta, la preparaste vos, ahí la escuchamos. Nunca supe más de ti. Ah, nunca supe más de ti. La de Sergio Dennis, sí. Sí, nunca supe más. Sí, sí, ahí la tenemos, ahí la tenemos, acá. Nunca supe más de ti. Esa. Esa. Y te pusiste en contacto con el hijo de Sergio, de Federico. Con Federico Hoffman, hace un par de semanitas, más allá de que yo me tomé el atrevimiento de grabarla, correspondía por respeto, por códigos, correspondía comunicarle a él que había grabado una canción de su papá. Claro, pero además hay derechos de por medio y todo eso, ¿no? No, sí, más allá de que uno puede grabar cualquier cover, en realidad los derechos los va a cobrar igual. Yo como persona me sentí en la obligación de contactarlo, traté de contactar a las hijas, no pude, hasta que di con Federico y, bueno, le comuniqué en modo de autorización que me permita presentar este tema que con mucho respeto lo hacía. Mira, porque lo sigo admirando, lo admira siempre a Sergio Díaz, no como, no solo como cantante, sino como cantautor, como compositor, fue productor. Sí. Fue la primera persona para que vea, fue el primer cantante en Buenos Aires que se animó a hacer un teatro. Mira. Fue el primero. Fue el primero, el primero, el primero. He leído bastante de él para informarme y no hacer porque sí lo que hice. Sí. Este, y ha sido una, un artista muy importante. Yo tuve la posibilidad de entrevistarme con él y era tan dulce, tan cálido, tan simpático, así como lo veías, era él, era él, súper sencillo. No, tremendo. Una gran persona. No, tremendo. Así que, bueno, este tema me llega mucho, no sé por qué, me dice que los artistas hay cosas que por ahí, como decíamos hace rato, Montandé te mueve los pelos, bueno, este tema me mueve los pelos, a mí no sé por qué. Por eso lo elegiste, justamente, tuviste esa sensación. Bueno, tal vez sí, tal vez sí. Pero bueno, me gustó mucho, lo escuché por muchos artistas en ritmo comercial, en otros ritmos y me quise dar como un gusto. Tenía como 15 temas más míos que tengo para la producción nueva, escrito, podía haber puesto todas las canciones mías, pero me quise dar un gusto en esta primera producción, en el género que grabé, ¿no? Claro. Este, de grabar un tema de él. Mirá, ahí lo escuchamos un poquito. Las primeras caricias. Ah, como que lo recitás también. Lo recité, le agregué unos trombones, le agregué un acordeón, grabé, le puse un acordeón. ¿Vos tocás esos instrumentos? Sí, vos sabés, en el estudio estuvimos escasos de músicos, ya que con mi hijo Marcos de 17 años, más allá que él participe de las canciones, produjo este disco también, Marquitos. ¿Con 17 años se produjo el disco? No, no, yo creo que la mitad un poco más es parte de él, pero él viene pegado a mí prácticamente de que nació, viene con la música. Él, bueno, grabó batería, hubieron dos músicos que solamente participaron en la producción, que fueron Damián Moyano, él me grabó los trombones y el bajo, su esposa Macarena me grabó todos los teclados, y después todos los instrumentos nos grabamos con Marcos. Somos como medios multiusos, y ahí se me ocurrió agregarle acordeón a esta balada, a este género que armé, de incorporar el acordeón, que no es común en los baladistas usar un acordeón. Ay, cual, bueno, es tu toque ahí. Ese es el toque. Muy bien, y mañana es la presentación oficial del disco. Mañana, más allá que la producción está subida a todas las plataformas, mañana lo vamos a presentar en el Centro Cultural, Secretaría ha cedido con el lugar, ha puesto toda a disposición para que yo lo presente a los medios de difusión, nada más, mañana. Mañana. Mañana, y también vamos a presentar el videoclip de la producción que se llama Amame, del tema Amame. Del tema Amame. Sí, y el miércoles a la noche, en YouTube a las 22 horas está el lanzamiento del videoclip para la sociedad. Qué bueno, qué bueno. Para que te sigan en las redes, ¿cómo? Como, a ver, ahí está todo, me dice el productor, mirá, ya está, el productor está full con todo, ahí está, está tu nombre, cómo te siguen, para que se sumen, para que vean, para que apoyen tu arte, porque, como decimos, no es fácil, y no es fácil, uno lo hace todo a pulmón acá, lejos, ¿no? Sí, ayer anduve visitando a un colega tuyo, a Richie, y me hizo una entrevista espontánea, y me dice, me imagino que, como vos sos un artista que ya sos de trayectoria acá, has tenido el apoyo de, tal vez, salvo, ¿alguno político viste que hablaste? No, 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 no tuve aposo, ni de ningún empresario, no tuve nada, entonces doble mérito para mí, porque hemos hecho un sacrificio enorme. ¿Algún chingas lo habías hecho? Nos costó mucho en la parte económica, solventamos todos nosotros, pero lo hicimos con gusto y con fe, que nos va a ir bien y que la gente de Comodoro nos va a apoyar, yo digo nos va porque lo cuento a Marco como parte mía igual nos va a apoyar en este emprendimiento que gracias a Dios hablabas recién de España hay una productora una locutora de acá de Comodoro que está Lorena Gallego, ella tiene su radio allá virtual y ella está en Málaga la semana que viene está preparando los adelantos, ella empieza a promocionar en toda España, tiene muchos contactos porque está hace muchos años allá va a promocionar mi disco ella en España y por un lado allá Rodrigo Escabinlia que es un productor que ha trabajado con Manzanero en México él es director de Natal Music que es una corporación, un estudio, un sello discográfico grande hace una semana tomó mi producción y posiblemente en unos días hagamos un contrato para trabajar el disco pero está muy bien en México está muy bien pero bueno a mí me interesa mi gente de acá de Comodoro que me apoye pero seguro siempre uno dice nadie es profeta en su tierra a veces cuesta mucho más demostrar lo que uno tiene en el lugar de donde es que recibe el reconocimiento de otros lugares antes pero bueno le pasó a los más grandes sí tal cual bueno yo cuando antes de que viajemos a Chile y grabemos allá con Estrella en esos años pasó eso éramos acá andábamos dando vueltas pero nada más y cuando volvimos allá habían espectáculos grandes populares que cerrábamos nosotros por el hecho de que teníamos un cartel que venía de allá y yo creo que ahora capaz pasa lo mismo pero si hay algo que tiene la virtualidad todo esto que recién compartíamos con Dorita es esto de que no hay fronteras no hay barreras ya no la tiene que haber no importa pero no importa donde estés antes si vos querías hacer algo tenías que irte a Buenos Aires ¿no? hoy por hoy ahora ya no ya no ya lo podés hacer acá con el apoyo con el aporte de un montón de músicos de artistas de lo que sea de cualquier parte del mundo de Japón pueden estar tocando el trombón y lo podés incorporar la tecnología bien usada es útil es como decía vos ya te tenemos Dorita es porque vos la ves en la pantalla acá y estaba acá y ya queda y ya la notás que estás acá mucha gente estos días me ha preguntado ¿dónde grabaste en Buenos Aires? no no es hecho acá es hecho acá en el estudio a tempo de Damián con la masterización y toda la dirección en la mezcla que hicimos con Nico Narváez que es un genio un técnico en sonido creo para mí el más grosso que tiene acá la Patagonia hizo un trabajo espectacular mucha gente lo escuchaba decía está muy bien hecho mezclaste masterizaste en Buenos Aires o en Córdoba no, no, no no lo hicimos acá lo hicimos acá en casa en el estudio más de en casa más de en casa y eso por eso yo los convoqué a ellos para que mañana estén en la mesa conmigo presentando este material igual mañana no vamos a cantar mucho van a ser una o dos canciones pero sí me gustaría que la gente conozca y sepa qué calidad de personas o profesionales tenemos acá en Comodoro y eso es lo más lindo rodearse de gente capaz y con buen corazón y con el deseo de hacer las cosas tal cual más allá de la profesión de cada uno de ellos el corazón las ganas que le pusieron para hacer esto Juan y Martínez que es fotógrafo hoy hace filmación está trabajando muchos muy conocidos acá bueno él fue que se encargó de hacer las fotos el videoclip él va a estar con dos cámaras me va a poner mañana para filmar todo ese evento entonces vos ves el corazón la predisposición de la gente tan profesional y tan humana acá que lo menos que puedo hacer es presentarlo en sociedad qué lindo bueno nosotros deseándote el mayor de los éxitos Jorge de una desde ya agradecido invitar a la gente en las redes en Facebook como Jorge Cid en Instagram jorgecir- y en Youtube como Jorge Cid que ya están todas las canciones Spotify están en todos lados que le den a Ilín que empiecen a seguirme que uno yo creo que de esa forma uno siente el cariño humano acá de la gente totalmente es lo que nutre al artista agradecido agradecido con ellos creo que el 16 por ahí de octubre igual voy a estar presentando estoy preparando una cena show para presentar el disco en sociedad para el día de la madre así que estoy a full vamos a ver cómo va todo buenísimo todo el éxito todo el éxito un visón de gracias a toda la audiencia a vos principalmente a Lale que me aguanté el otro día y nos pudimos conectar cosas de la tecnología no hay problema bueno pero eso permitió que vos tengas esta posibilidad sin querer qué lujo qué privilegio estar acá gracias y bueno estamos en contacto dale muchísimos éxitos y nos quedamos escuchando esta versión que hiciste especial de nunca nunca supe más de ti que renunciaste a todo